Volví hace unos días y ahora veo que todo está en calma en Kiev durante este periodo. La vida en la ciudad se está restableciendo poco a poco. Si vuelve a haber peligro y los ataques con misiles se vuelven frecuentes, recogeré inmediatamente a mis padres y me iré de nuevo al oeste de Ucrania o al extranjero. Todo es muy triste, muy tenso. Los bombardeos continúan, hoy hubo bombardeos, por lo que por supuesto hay alerta de ataques aéreos. La situación es tensa y no te sientes completamente seguro. Tenemos maletas listas para salir en cualquier momento si la situación vuelve a escalar. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Por qué? ¡Gracias!